La unidad de neurorehabilitación infantil lleva en marcha desde el año 2012. Actualmente tenemos capacidad para 100 niños, tenemos 100 plazas. Tratamos niños con trastorno del espectro autista y niños con daño cerebral. Una de las ventajas que tiene la unidad es que es una unidad multidisciplinar, entonces a la hora de tener que intervenir es más sencillo porque están todos los profesionales juntos. Tiene como objetivos poder anticipar cuáles son los pasos que va a dar un niño desde el momento en el que llega a cualquier consulta médica o en el entorno de urgencias. Poder disminuir la ansiedad tanto de los niños como de los padres ante ciertas pruebas que se le van a hacer. Tener siempre una figura de referencia. Además, otro de los objetivos transversales es que sirva para cualquier otro niño que acude a cualquier especialidad médica. Lo que hacemos es que el niño en situación de juego, en la unidad donde nosotros trabajamos habitualmente, hacemos un juego con la aparatología y los pasos que va a tener que hacer el niño en la prueba médica. Posteriormente, hacemos un rom-playing, vemos que el niño va cada vez familiarizándose más y va a participar de una forma más efectiva. Tenemos unos resultados positivos en cuanto a este programa que hemos llevado a cabo. Reducimos la repetición de pruebas que en ocasiones resultan falsos positivos y el niño acaba de una forma más alegre, con menos ansiedad y sobre todo los papás más confortables y acompañados.